Música En este video vamos a hacer un análisis de la historieta llamada Ficcionario de Horacio Altuna Aquí este brillante dibujante nota un ejemplo, una especie de enseñanza Podríamos decir de cómo utilizar los globos de texto, los globos de diálogo Para ir moviendo al lector, irlo llevando a través de la propia historia de la página En esta primera página puede ser un poco más ortodoxa si se quiere Sin embargo ya encontramos una característica interesante Que es este hecho de que, bueno, los globos de texto ¿Dónde se encuentran estos globos? Bueno, el primero lo encontramos aquí Con un globo de pensamiento Bajamos y ya encontramos el segundo Volvemos a bajar Encontramos el tercero, el cuarto Fíjense el movimiento visual que es vertical Es rápida la lectura en ese sentido Incluso el autor, bueno, coloca Fiel y sumiso Que es el título de este primer capítulo de Ficcionario A la izquierda Entonces, vemos que este es el movimiento visual Hacia abajo Rápido, porque es prácticamente lineal Descendente Es decir, la lectura es rápida Vamos a ver esta otra página aquí La cuestión se pone un poco más interesante Bueno, primer cuadro sin texto Algunos pequeños globos de texto aparecen en el segundo Pero fíjense el recorrido visual, ¿no? Una flecha Eso no es algo que va a ser objeto de análisis Pero las flechas también indican dirección en lo que es la lectura de la historieta Seguimos siempre el movimiento hacia la derecha Bajamos Conectamos Esto es bastante interesante Como un globo de texto que viene del cuadro de arriba De la viñeta superior Conecta con la inferior Siempre en el medio, fíjense Esto es lo característico de esta obra Que están los globos de texto Fíjense, aquí, 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 aquí Majoritariamente en el medio Para no interrumpir lo que es el dibujo, ¿no? Para que podamos disfrutar el arte Y además para agilizar la lectura de la página Entonces la vista lo que hace es viene por acá Baja Obviamente que tras leer estos diálogos Vamos viendo las viñetas que les corresponden Pero llegamos abajo Y los diálogos nos llevan Hacia esta figura Que está en la última viñeta Uno, por supuesto, puede seguir haciendo este análisis Todo a lo largo de esta historieta Pero principalmente me interesaba destacar eso Los textos No molestan al dibujo Nos van llevando a lo largo de la página Esta es la lectura de textos Y todo esto es dibujo Vamos a marcar Con azul Los textos Vemos que Siempre está en juego esto de No molestar al dibujo con los diálogos Que los diálogos además Vayan llevando Al lector Aquí bajamos Y recorremos estos personajes Subimos para ver esta viñeta Volvemos a bajar aquí Venimos acá Contemplamos la viñeta entera Fíjense acá Como La mirada Que es otro elemento Que guía al lector Se va para afuera Por así decir La mirada va para afuera Algo que nos sacaría de la página No obstante Los globos de texto Nos vuelven a meter En la página Incluso nos llevan a la siguiente viñeta Todo eso es lo que hace Que la lectura De una página Funcione Que sea ágil Rápida Efectiva Que además se aprecie El arte del autor Y eso es algo que Un maestro como Altuna Tenía Clarice Bueno Eso fue todo en este video Si les gustó el video No se olviden de suscribirse Síganme en Instagram Nos estaremos viendo pronto En un próximo video ¡Suscríbete!